Los apartamentos FGA Downton, que gozan de una ubicación ideal en el barrio moderno del Born, permiten descubrir la auténtica Barcelona. Los apartamentos Downton están ubicados en edificios auténticos del siglo XVIII y XIX con interiores modernos reformados. Cuentan con muebles de diseño y baño completo. Los apartamentos también incluyen televisión, sofá, cama y cocina bien equipada con microondas y lavavajillas. En el barrio del Born hay supermercados e innumerables bares y restaurantes. Los apartamentos están situados junto a la Iglesia de Santa María del Mar, a solo 500 metros del mar. Podrá visitar el barrio gótico, ubicado a poca distancia a pie, o tomar el metro que está situado en las inmediaciones para ver otras zonas de la ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!